¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Arrancó la lucha de la etapa! Haciendo el tránsito con un panorama verdadero impresionante el verde que te quiero verte sobre la distancia para este pelotón de la vuelta guatemala El tiempo por él se acerca ya todos la esperan no hay marchatas es una fiesta es algo que nos hunde es nuestra vuelta la vuelta femenina porque de aquí salieron las campeonas Gaby González y Cindy Morales recuerdo a María Dolores Molina de Adriana Toa Pedra Lea que falta poco esta es la vuelta de las mujeres vamos todos hacia adelante es nuestra herencia la vuelta guatemala hacia la meta sin descansar la gloria espera hasta el final es una fiesta es algo que nos hunde es nuestra vuelta la vuelta femenina la vuelta femenina porque de aquí salieron las campeonas como Cintia y Verónica de algo tengo memoria de Gaby en la zona y Florintelio ven a Lea que falta poco esta es la vuelta de las mujeres vamos todos hacia adelante es nuestra herencia la vuelta guatemala ven a Lea que falta poco esta es la vuelta de las mujeres vamos todos hacia adelante es nuestra herencia la vuelta guatemala 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 la vuelta guatemala